muy buenas a todos chicos como estamos hoy el corona gamer y hoy vamos a empezar un nuevo juego una nueva partida en este caso va a ser x com 2 a la misma par que estamos intentando hacer los tutoriales de cruzader king 3 que bueno que me tomo su tiempecillo porque quiero hacerlo más o menos adecuado y quiero hacerlo bastante bien para que la gente lo entienda pues de mientras también vamos a estar jugando a x com 2 que es un juego que ya tiene sus años no es un juego moderno de hecho tiene otro juego que que lo precede pero en este caso pues bueno pues vamos porque me apetecía porque lo tenía por aquí digo tío me apetece volver a jugar al x com 2 y por qué no traerlo a vosotros por si alguien por si alguien no lo conoce que lo dudo mucho pero por si alguien no lo conociera x con 2 es un juego estilo pues comandos es un juego en el que vamos a tener distintos personajes en un en un mapa por turnos que lo vamos a tener que ir moviendo cubriendo y atacando a otros enemigos de hecho la imagen de la portada la verdad es que lo representa bastante bien porque estamos viendo como nuestro personaje se está cubriendo y hay una serie de personajes malos en este caso alienígenas a los que vamos a tener que ir atacando por ejemplo y vamos a tener que desactivar la órgiva de esa amarilla vale bueno el caso es que esto es como el inicio vamos a empezar una nueva partida vamos a empezar en veterano y yo creo que vamos a poner el tutorial porque es que creo que el tutorial es parte de la historia creo que alguna vez he empezado sin el tutorial y claro que te salta una parte de la historia que bueno que es básicamente que te recogen porque esta es la continuación del primer juego pero bueno vamos a empezar y tutorial la emoción aumenta a medida que los centros urbanos de todo el mundo preparan el vigésimo aniversario del día de la unificación miles de personas se congregan en el lugar del gran acuerdo para conmemorar la formación de la coalición advent tal y como prometieron a la humanidad a finales del año que viene abrirán 12 clínicas genéticas en ciudades seleccionadas el intento de ataque por grupos radicales no ha afectado a las operaciones que se realizan en las nuevas instalaciones de parís en respuesta a la intrusión no provocada en la víspera de nuestra celebración más amada el portavoz ha hecho declaraciones un pequeño grupo de disidentes repitiendo los errores del viejo mundo y compasión sin embargo estas acciones nunca romperán el vínculo que hay entre la humanidad con los ancianos las fuerzas pacificadoras han arrestado de forma preventiva a varios colaboracionistas conocidos advent garantiza a todos los ciudadanos que las celebraciones de hoy procederán según lo previsto perfecto 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 la administración la administración les recuerda que informen al alplacificador el más temor que el sector de la actividad sospechosa no lo va Aproximándome a la posición. Tenía razón. Está claro que hoy están muy ocupados. Téntrese. Prepara el reventador. 60 segundos. ¡No va a ser ya no va a ser! ¡No va a ser ya no va a ser! ¡No va a ser! ¡No va a ser! ¡No va a ser! ¡Ahora! Señal recibida. Alto y claro. Vale, reventador. Su turno. Las fuerzas de Advent se dirigen al punto de la explosión. Debemos dirigirnos al paquete antes de que descubran lo que tramamos. Lo primero es lo primero. Tienen que ocultarse. Pónganse a cubierto cerca de ese muro bajo. Entendido. Allá voy. Muy bien, bien. Ahora vamos a explicar un poquito qué es lo que está pasando aquí. Porque como ya habíamos anunciado. Pues bueno, esto es XCOM 2 y es la continuación de XCOM 1. ¿Qué es lo que había pasado en XCOM 1? Pues bueno, XCOM 1 había sacado dos juegos en los que tiene dos finales total y completamente distintos. Bueno, de hecho, lo único que se diferencia entre uno y otro, de hecho, es el final. En uno, pues, que fue el primero, creo que sacaron, es que no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero en el primero que sacaron, pues bueno, pues lo típico. Vienen unos aliens a nuestro planeta y nosotros los expulsamos, ganamos y punto, ¿no? Pero en el segundo, en el segundo juego, a pesar de todo nuestro esfuerzo, nos conseguimos echar a los alienígenas y entonces como que se quedan aquí. Pues bueno, pues este juego, XCOM 2, es la continuación de ese juego en el que nosotros terminamos perdiendo y los alienígenas terminan ganando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es lo que hemos estado viendo, que ahí están los alienígenas, están por aquí, que están abriendo, pues, centros médicos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, que hay una serie de rebeldes, que eso vamos a hacer nosotros, que todavía no estamos como muy dispuestos a ser sumisos ante los extraterrestres, ¿no? Bueno, pues entonces, el caso es que de eso va a ir la vaina. No creo que haga falta explicarlo, pero bueno, yo lo voy a estar explicando como si fuese gente que no sabe qué es XCOM 2. Bien, pues tenemos nuestros dos personajes y por eso estoy hablando de que esto se parece mucho al estilo comando, ¿vale? Pues dependiendo, vamos a tener un par de acciones que se representarían estas dos rayitas, digamos que si nosotros no nos salimos del área azul, pues gastaríamos solamente un movimiento. Ahora, sin embargo, si nos vamos a la zona amarilla, pues ya estaríamos gastando los dos movimientos. En este caso, vamos a gastar un movimiento y, si veis, también vamos a tener como la manera de cubrirse, que también se divide en dos, ¿no? Una que te cubres por completo y entonces el escudo está completo y la otra que está medio cubierto. Bueno, pues nos están diciendo el tutorial que nos movamos aquí. Ahora mismo no tenemos elección, ¿vale? Simplemente vamos a hacer lo que nos pide el tutorial. Y luego ya tendremos carta blanca. Ahora, esto era lo que yo estaba explicando. La bandera de unidad muestra la salud y las acciones restantes del soldado seleccionado. La salud aquí arriba y los movimientos aquí abajo. Los soldados tienen dos acciones por turno. A o 6, que es el personaje este, le queda ahora una acción. Vale, lo confirmamos. Pues gastamos la otra acción, aunque podríamos haberla gastado del tirón. Y sí, sí, es verdad que en este juego es bastante bueno tener a todos los personajes más o menos cerca, pero no tan cerca. No se suponía que hoy habría poca seguridad. Ocultación. Ocultación. La mayoría de las misiones empiezan con el pelotón en ocultación. Usa la ocultación para montar emboscadas. Si ven a algunos de tus soldados, todos perderán los beneficios de la ocultación. Básicamente, que nosotros hasta que no hagamos, de hecho, hasta que no hagamos ruido atravesando cristales o cosas así, vamos a mantenernos en oculto. O a no ser que también nos descubra, mira, por ejemplo, aquí en esta zona. A ver. En esta zona de aquí, que se ve que está roja. De acuerdo. Digamos que son como unas cámaras. Un área de visión en la cual no van a ver. Pero entonces vamos a perder lo del tema de la emboscada. Cuando nosotros estamos así encubiertos, el primer daño que vayamos a generar va a ser más crítico que el resto. Vámonos aquí a la segunda cobertura. Uso el sigilo. Usa, usa, usa el sigilo. No se acerquen demasiado. Les verán sin duda y perderemos nuestra ventaja. Vale, lo que estábamos comentando. Cogemos nuestro segundo personaje. Nos acercamos aquí donde nos indica. Puede que sean muchos, pero contamos con el factor sorpresa. Esperemos que sea suficiente. Recuérdame que le dé las gracias al viejo. Esto no ha terminado aún. Debemos acabar con los soldados restantes. Los tengo a tiro. Permiso para atacar. Adelante. Pulsa intro. Pulsa intro o el botón derecho para la acción. Vale, de acuerdo. Aquí tenemos las distintas acciones. O bien nos podemos resguardar. Que básicamente lo que nos dicen resguardarse es que aumenta la defensa en más 30 y esquiva en 50. Por lo cual, si nos intentan disparar, nos quitarán menos vida, tendremos más posibilidades de esquivarlo. En guardia oculto dispara al primer enemigo que se mueva dentro de tu área visual, pero solo estando visible. Y luego lo que vamos a hacer va a ser atacar. Aquí normalmente tenemos a los cuatro personajes que están dentro del área visual. Por lo cual, vamos a intentar atacar. Siempre nos lo van a ordenar de mayor a menor. Si te das cuenta, 68, 67, 67, 66. Al que tengamos más posibilidades de disparar va a ser a este, al del 68. No nos lo vamos a pensar y vamos a disparar. Esto es, repito, esto es un tutorial. Entonces, todo lo que va a ocurrir en esta partida está predeterminado y va a pasar. Si o si, queramos o no queramos, jugamos mejor o jugamos peor. No me critiquéis. Ahora ya hemos disparado, se han dado cuenta y entonces ya hemos perdido la ocultación. Dice que todo el pelotón pierde la ocultación cuando cualquier soldado ataca a un enemigo, que es el caso que ha sido, se rompe ventana o se abren puertas a patadas o un soldado deflanqueado o entra en una casilla de detección, que son estas rojitas de aquí. Y listo. Bien, entonces nosotros ahora vamos a gastar un punto, una acción la vamos a gastar acercándonos a los enemigos y cubriéndonos más o menos. Y vamos a disparar un arma. Antes estaban en amarillos y ahora están en rojos. ¿Por qué? Porque ahora están los enemigos, están cubiertos. Están cubiertos. Entonces cuando están descubiertos, vamos a suponer que antes estaban aquí todos, no estaban cubiertos por ninguna farola, no estaban cubiertos por absolutamente nada, pues obviamente el disparo podría haber sido mejor. Igualmente a este hombre le podemos disparar con un 63% de probabilidades. Lo intentamos, lo conseguimos. De hecho ha soltado un objeto que ahora tendremos que recogerlo. El movimiento de los enemigos ha fallado. Vamos a ver, este hombre también... Ah, no ha flanqueado. No ha flanqueado y a este personaje lo vamos a perder de vida. ¡Ay! Pero bueno, se ha quedado ahí. Ahora nosotros también vamos a tener la probabilidad de flanquearles. Vamos a venir aquí. Sí. Entonces, aquí estoy explicando, aquí se ve claramente lo que yo estaba comentando antes. Tenemos dos personajes, uno en amarillo, otro en rojo. ¿Por qué? Porque el rojo está protegido, nos va a ser más difícil, tenemos una posibilidad más baja de darle. Sin embargo, al que está expuesto, pues obviamente tiene un porcentaje mayor. Ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer el segundo, porque no tiene mucha más posibilidad de cubrirse un poquito mejor, claro. No, 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 no. Transmisión. Transmisión. Jefe central al habla. Llega tarde. ¿Qué ha estado haciendo ahí abajo? Admirando las vistas. ¿Qué demonios son esas cosas? Somos nosotros. O al menos solían serlo. Soldados híbridos humanos. El premio de adven a la obediencia y el servicio. Todos hemos oído los rumores. Nunca creí que fueran ciertos. Nadie quería creerlo. Pero si encontramos lo que estamos buscando, le prometo que eso cambiará. ¡Vámonos! Parece que la transmisión se llevó a cabo. Un transporte de adven se aproxima a su posición. ¡Ya lo habéis oído! ¡Cubrid el flanco izquierdo! Muy bien. Vamos a continuar la partida. Vamos a cubrirnos. Estamos viendo que hay refuerzos enemigos en camino y estamos viendo las luciencitas rojas donde van a entregarlos. Nosotros aquí, ¿a dónde nos movemos? Ah, estamos eligiendo este personaje. Este personaje a lo mejor nos interesa moverlo aquí para recoger este objeto. Y ya nos lo quitamos del medio, ¿no? Ah, no. Vale, vale, vale. Nos estamos obligando a decir que nos pongamos en guardia. Que es lo que estaba explicando antes. Los soldados que están en guardia disparan a la primera unidad enemiga que se ponga en movimiento. Vale, bien. Entonces, cuando ellos aterricen, si está dentro de nuestro campo visual, los atacarán. La entrada principal está despejada. Debemos avanzar hacia el paquete. Muy bien. El paquete tiene que estar por aquí dentro. Entonces, nosotros vamos a coger y vamos a coger este objeto primero. No quiere. Es que, como es tutorial, lo único que quiere es llegar rápido. Vamos a coger y vamos a coger. Ahora es cuando vienen los enemigos. Ahora vienen los refuerzos. Los refuerzos han llegado. Muy bien. Se están poniendo nerviosos. Ahora sé que estamos en el lugar correcto. ¡Sí! Ahora es cuando vamos a utilizar la guardia. El primer hombre que se ha movido, por así decirlo, le hemos pegado un tiro. Pero solamente a uno. No a todos, ¿eh? ¡Vete! ¡Yo intentaré entretenerlos! Bien, entonces, ahora vamos a retrasar lo que viene siendo nuestro personaje. Lo vamos a poner en una zona más atrasada. Igualmente vamos a aprovechar y vamos a disparar al que mejor probabilidades tenga, que es el de 49. Aunque yo por mí... Aunque... ¡Qué lastimica! Esta mujer se ha muerto de pie, ¿eh? 49, pues... Cobertura baja, cobertura baja... El tema es también que si a este hombre le disparamos, no lo cargamos, mientras que al otro no. Y, hombre, es bueno tener... Ah, bueno, no. Es que nos obliga, es que nos obliga. Es que... Disparar el arma al potente. Hemos fallado. Lo lógico sería haber atacado al otro. Aunque este sea bastante más fuerte, pero... Es mejor uno que dos, ¿no? Tener solamente un enemigo. Bien, ahora, eh... Nuestro segundo personaje va a quedarse aquí, dice... Debería de poder atravesar los protocolos de seguridad de la puerta sin problema. Nunca pensaron que nadie llegaría tan lejos. Muy bien. Entonces, activamos piratear. Piratear. Es una acción. Y vamos a explicar esto un poquito, ¿vale? Bien, entonces tenemos aquí... Tenemos que si marcamos el 6%, este... Este... Si entramos dentro de este 6%, Eh... Creo que tendremos... Tendremos una... Un beneficio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos garantizado abrir la puerta, que eso es un 100%. Ahora, elige una de las recompensas. O una o dos. Una del 6%, una del dos. Cada uno con sus cosas. El soldado obtiene ocultación inmediatamente. El soldado gana inmunidad completa... A los dos ataques siguientes. Pues mira, pues me voy a arriesgar con el 2%, Aunque yo sé que eso va a ser muy imposible, ¿vale? Iniciamos el pirateo. Ah, pues mira, pues sí. Éxito. Puerta abierta. Correcto. Y no sé si me han dado también el otro beneficio, ¿eh? Ahora vamos a coger a nuestro personaje principal. Lo metemos aquí dentro. ¿Vamos a asegurar el paquete? Esperemos que nuestros datos sean buenos. Este es el lugar. ¿Estás seguro? Parece que hay un panel de acceso incorporado. Si pudiera verlo mejor, quizá... Salgamos ya de aquí. Muy bien. Los soldados pueden llevar a unidades que estén inconscientes, muertas o desangrándose. Esto permite al soldado recuperar a un camarada caído. Creo que es un camarada muerto. No creo, ¿no? Creo que no. Eso es una cosa que ahora me va a quedar en duda, tío. Cogemos a la unidad. Ahora están acercándose los enemigos. Ahora es turno de los enemigos. Nos van a disparar. Nos van a matar. Ousei se ha muerto. Pero por lo menos este ha muerto en el suelo, ¿eh? Su compañera... Vamos a coger a nuestro personaje. Esto es una de las cosas que más me gusta del juego. Espérate. Es que... Es que prácticamente todo, todo se puede romper. Paredes, objetos y demás. Entonces, ahora mismo lo que vamos a utilizar va a ser una granada y vamos a romper esta pared para crear una segunda salida. Es que... Es una pasada, ¿no? Aparte que es que está muy bien hecho, ¿no? La verdad es que el juego, para tener el tiempo que tiene, está muy bien conseguido. Está muy bien hecho. Bien, entonces nosotros vamos a intentar llegar hasta aquí con nuestro... Con el cuerpo de nuestro compañero. Chic. Poco a poco. De mientras los enemigos siguen avanzando. La verdad es que esto es una tensión enorme, ¿eh? Ha fallado, menos mal. Ha fallado. Uf. Están aquí al lado, ¿eh? Ah, ahora sí que nos han dado a nosotros. ¡Pero donde están! ¡Pibran! ¡Le habla Reventador! ¡Necesitamos evacuación de inmediato! ¡Sáquenos de aquí! Bien. Pedir extracción. Selecciona el icono de llamar a Sky Ranger. O pulsa P para emplazar una zona de evacuación. Selecciona un área de objetivo y confirma la posición con pac a pac. Muy bien, entonces tenemos esta opción llamada a Sky Ranger. Y la vamos a seleccionar donde nos está marcando aquí el tutorial. Automáticamente estamos creando una zona en la que si nosotros nos depositamos... No hace falta que me lo repita. Si nosotros nos colocamos dentro, automáticamente ya... Volvemos a casa. ...nos extraen. ¡Suscríbete al canal! 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 Ojalá tuviéramos más tiempo. Estoy de acuerdo. Pero ahora mismo corremos el riesgo de perder al paciente si no comenzamos la extracción de inmediato. Estamos listos. Bien. ¡Manos a la obra! Asombroso Igual que hace 20 años Por entonces aún lo llamábamos guerra No sabíamos lo que se avecinaba Respuesta del córtex cerebral Bien, preparando intrusión craneal He conseguido identificar la conexión Preparando la incisión final Estas lecturas se vuelven muy erráticas Eso es normal Estos implantes no se diseñaron para ser retirados Nos arriesgamos a... No tenemos un plan B Háganlo Sin señal Respuesta pupilar normal Constantes estables Procedimiento terminado Sabía que haría falta más que eso para acabar con usted Bienvenido de nuevo Comandante Me alegra ver que ha despertado No envidio el dolor de cabeza que debe de tener Aunque el trabajo del Dr. Tygan Ha sido impecable Nadie había intentado algo así antes Con calma Aún no sabemos del todo lo que le han hecho Ese chip estaba incrustado en su cráneo Muchos soldados murieron durante su búsqueda Casi perdí la esperanza de que estuviera ahí fuera Actué en cuanto recibí esos datos No sé qué recordará Pero han cambiado muchas cosas Hice todo lo que pude Pero los últimos 20 años Han sido duros en usted Si desea ponerse al día Shen le ha dejado el archivo en su terminal En caso contrario Le aconsejo que vaya a ver al Dr. Tygan Hay cosas que debería saber Él se las explicará mejor que yo Es un placer tenerle de vuelta Comandante Creo que ahora ya puedo hablar Comandante a los laboratorios de investigación Vale, ahora luego vamos a ir a la investigación Ahora, supuestamente nosotros somos el comandante Somos un personaje que hace 20 años estuvo en la guerra Contra los extraterrestres Nos capturaron Hemos visto como flashes De lo que viene siendo De lo que posiblemente pasó En esa época Y me secuestraron Me hicieron experimentos Me metieron ese chip Y hasta ahora que me acaban de rescatar Entonces el tutorial Por eso no quería yo saltarme el tutorial Porque es parte de la historia Y creo que es Una de las partes más fundamentales de la historia Porque esto Explicarlos así sin más Porque creo que ahora Es cuando empezaríamos la partida Si no hubiésemos empezado Con el tutorial Bien Vamos a ver Investigación Impresionante verdad Capaz de generar un inmenso poder Pero inofensivo para la vida humana Ojalá pudiéramos decir lo mismo Del resto de la tecnología alienígena Comandante Doctor Richard Tygan Científico jefe Soy el responsable de todas las investigaciones Así como del procedimiento Al que se le sometió recientemente Sea bienvenido a mi laboratorio No sé qué le habrá contado el jefe central Pero hallamos algo Cuando le sacamos del traje de estasis alienígena Un dispositivo implantado directamente En su lóbulo occipital Si tuviera acceso al equipo Del que disponía en Advent Ya conocería la naturaleza precisa de su función Sin embargo Con el tiempo suficiente Y por supuesto con su aprobación Comandante Le aseguro Que la descubriré Lo que saca a colación Otro punto Aunque hay aspectos Ciertamente impresionantes En esta instalación Soy un solo hombre Si me proporcionara Personal y recursos adicionales Podría aumentar De forma considerable El ritmo de nuestra investigación Hasta pronto Hasta pronto comandante Cuando diga comandante Comenzaré a investigar El chip de Advent Para tratar de esclarecer su función Igualmente esto sigue siendo parte Como un poquito del tutorial Porque digamos que esto no lo podemos controlar Hay ciertas partes Que son Como parte de la historia Entonces nosotros ahora mismo Si estamos viendo Por ejemplo Nos están señalando Con un iconito Que esto Debería de ser primordial De hecho Si nosotros Investigamos eso Estaríamos avanzando En la historia Que es la biotecnología Alienígena Le damos a investigación Tardamos un día Y lo vamos a regresar Un día Bien Entonces nos están enseñando Un poquito Dónde están Cuál es nuestra Cuál va a ser Nuestro centro de mando Que va a ser todo esto De acuerdo Este va a ser Nuestro centro de mando Vamos a tener Al puro estilo Yo que sé De El Fall of Sheldon Vamos a tener Distintos sitios Donde vamos a poder ir Ampliando nuestras instalaciones Y vamos a tener eso Campos de investigaciones Campos de arsenal Nuestro Nuestra sede Un lugar donde descansar Y que más Y que más Y que más Y que más Ah y por cierto La energía Por supuesto La energía también Es 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 decir Que cada instalación Va a consumir Un cierta energía Vamos a tener que ir Haciendo cositas Bien Arsenal Comandante Jane Kelly Jugó un papel decisivo En su operación de rescate Posee la experiencia Necesaria Para recibir un ascenso Deberíamos Concedérselo ahora Muy bien Ahora vamos a ver Todos los personajes Que nosotros Podríamos tener Van a Vamos a tener Que ir mejorándole Las armas Equipaciones Su protección De equipos Su EPIS Por ejemplo Y por supuesto Lo vamos a ascender Y que con cada ascenso Vamos a recibir Una serie De beneficios Que nosotros Vamos a poder Bastante eficaz Bastante eficaz Bastante eficaz A corta distancia Lo que pasa Es que bueno Obviamente Te quedas expuesto Porque si te acercas A un enemigo Posiblemente Te estés acercando A dos o tres Por lo cual Si matas a uno Perfecto Pero si hay otros dos cerca Pues te estás Totalmente expuesto Igualmente Al puente Nos vamos al puente Pues nos vamos al puente La he oído Cuando lo tengamos Será la primera En saberlo Detectada presencia No autorizada Comandante Deme un segundo Ejecución de protocolo Echelon Atención Intercambio de mando Senior detectado Me habría gustado Que fuera un poco Más ceremonioso Pero tenemos algo Una célula De la resistencia Local ha localizado El convertidor híbrido De potencia magnética Que Shen quería Que encontráramos Han rastreado El dispositivo Hasta un convoy De Adven cercano Y tratan De hacerse con él Si recuperamos Este convertidor Quizá Logremos poner en marcha Este lugar Y darles a los alienígenas Una guerra de verdad Para variar Un pelotón Está listo Para salir a su señal Comandante Solo de la orden Bien, pues este va a ser El pelotón Que vamos a tener De hecho A ver Tendremos Recluta Vale La recluta Soldado Recluta Recluta Soldado Bien Entonces esta es A la que acabamos De ascender Que tiene un arma Principal Que tiene una escopeta Digamos que es Muy corto plazo Y los otros Y los otros son Reclutas Tienen un arsenal Estándar Y luego Ya según Vayan haciendo Sus primeras misiones Lo ascienden Y entonces Ya se pueden Convertir En francotiradores O en Artillería pesada O como esta Que es De corto alcance Y demás Vale Entonces vamos a iniciar La misión Sin más Hemos perdido La comunicación Con las fuerzas De la resistencia En la zona Y eso solo Puede significar Una cosa Se han sacrificado Para darnos Esta oportunidad Hay que recuperar El convertidor Cueste lo que cueste Bueno Recuperar el convertidor De energía Adven Neutraliza Todos los enemigos Muy bien A ver Las partidas Algunas veces Y creo que esta También es una de ellas Están bien Pero te generan Bastante presión Y voy a explicar El por qué Porque muchas veces Muchas veces Tienes un límite De tiempo Ha localizado La posición Del dispositivo Pero parece Que ha recibido Daños Durante el combate Los datos De energía Están por las nubes Creo que va a estallar Dentro de eso Por ejemplo Oh Mierdes Ya no me han movido Nos vamos a quedar Aquí Bueno ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos Ocho Tenemos Ocho turnos Para llegar Aquí Eliminar A los enemigos Que tengamos Alrededor De una manera Más o menos Segura Para que no Morir Ninguno De los nuestros Y estabilizarlo Cosa que No es fácil Es que hay Algunas veces Que realmente El juego Nos pone las cosas Muy complicadas Porque bueno Si todo dependiera De lo que viene siendo Elegir a nuestros personajes Ir colocándolos Estratégicamente Iríamos de una manera Más o menos segura Pero si encima Tenemos El Handicap Del tiempo Pues la verdad Es que las cosas Se nos complican Bastante bien ¿Quién es El Ennis? El Ennis ¿Eres tú? Vale Esta es Jane Esta es Esta es La de la escopeta Esta posiblemente Tenga más movimientos A ver Esta la vamos a mover Aquí Vamos a hacer Una tirada larga ¿Vale? Normalmente No suelo hacer esto Normalmente Suelo irme A las zonas azules De buenas a primeras Por si las moscas De repente Pues yo que sé No había visto aquí Un enemigo Pues me detecta aquí Pues ya empezamos El combate Y entonces Perdemos el sigilo Y lo perdemos Absolutamente todo Entonces normalmente Me voy guiando De azul en azul Por si viene alguien Vamos a suponer Si estamos aquí En esta zona Y no veo Que aquí hay un enemigo Por ejemplo En el momento En el que yo me mueva Aquí Me mueva más de largo Me van a detectar Y estoy vendido Porque este personaje Se ha quedado Sin movimiento Sin embargo Si me muevo aquí Por lo menos Veo al enemigo Y puedo pegarle un tiro Vale Por eso prefiero Las zonas azules Bien Pero igualmente Como estamos muy lejos De Muy lejos De la acción Pues tengo Tengo cierto Tengo cierto margen Por lo menos El primer movimiento Yo creo que me lo van a dejar Hacer así Y hace falta Que me cubra Exactamente Pues no lo sé La verdad A ver Si me acerco Un pelín más Es que este me permite Acercarme bastante Venga Vamos a acercarnos A la orden Bien Ahora los enemigos Se mueven Parecen ser más capaces Que los de a pie No sabemos si es por el entrenamiento O por un control mental Más estricto Comandante Tenemos una oportunidad De infligir mucho daño Antes de entrar en combate Asegurémonos De que sacamos El máximo partido De nuestra ventaja Bien Bien Te pone Emboscada Antes de anular La ocultación Con una acción ofensiva Considera la posibilidad De poner a tus compañeros En guardia Para preparar Una emboscada mortal Muy útil Pero difícil Muy útil Pero difícil Más que nada Porque primero Se están moviendo Entonces Lo suyo sería Entrar En una zona Lo suyo sería Entrar En una zona Donde real A ver Este es el personaje Que vamos a poder mover Y lo podemos mover Del tirón Aquí Pero dice Que vamos a pasar Por fuego Que vamos a atravesar Esto Pues tío Pues búscate Otra salida Tío Idiota Idiota eres Eres un idiota Aquí no podemos Porque aquí Ya estaríamos entrando En zona de conflicto Y aquí No veo yo El por qué No Estamos medio Medio Venga Vamos a intentarlo Paso ligero No lo sé Estoy intentando Hacer también Un poquillo de pruebas Porque yo no me acuerdo Del juego La verdad No me acuerdo De prácticamente De nada A ver Tú sí que te puedes Poner aquí Sin ningún tipo De peligro También te puedes Poner aquí Que también Estarías bien oculta Lo vamos a poner Lo vamos a poner aquí Es hora de correr Nos vamos con el siguiente A ver si este no se quema Este no se quema Por lo cual A ver si lo paso por aquí Tampoco se quema Vale Corriendo 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 Venga Luego por último Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Venga Vamos a jugárnosla No sé cuál va a ser El movimiento No sé cuál va a ser El movimiento De los personajes Pero bueno Ya Ya por lo menos Se van alejando Bien A ver El problema está Vale Los objetivos Se mueven Y el área De visión También Tenemos aquí Más enemigos Todavía Entonces No es seguro No es nada seguro A ver Vamos a ir moviéndonos Este personaje Este personaje Es que estaría Aquí hay Otros dos Y otros dos Aquí son cuatro No me gusta Vamos a jugárnosla Un poco Vamos a movernos Aquí Ahora Eso sí Yo también Lo estoy viendo De hecho Lo he visto yo Antes que tú Bien Entonces ya tenemos También su área Bien Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a Guardia oculto Vamos a intentar Hacer la emboscada El segundo ¿Qué? A ver Espérate Aquí no Pero aquí sí Porque estaríamos expuestos Contra ello Igualmente Esta es una muy buena posición Pero no llego Con este personaje No sé yo No sé yo No sé yo qué hacer Aquí a lo mejor No Pues es que no lo vamos A tener que jugar Venga Vamos a jugar Para intentar cargarnos A esos dos ¿Vale? Entonces nos vamos a poner A guardia también Este personaje Tampoco llega Este personaje Tampoco llega ¿Por qué no llega Ningún tío? Venga Y este sí que puede llegar Aquí perfectamente Claro Nos ponemos también En guardia Nos vamos a poner aquí Al lado Eso es la peor estrategia Que he podido hacer En mi vida ¿Vale? Pero por lo menos Vamos a ir viendo aquí Qué es lo que va a hacer La gente se va marchando Vale Entonces esto ¿Qué quieres que te diga yo? Que tenemos Un límite de tiempo A ver Estos sí que se van a meter En nuestra zona Esto es lo malo Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Ah, bueno Pues no han pisado Nuestra zona No han pisado Nuestra zona Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos nosotros Una zona muy fea Nosotros no podemos pisar Absolutamente nada más Estos están marchando Pero yo creo que van a regresar No creo que vayan a dar La vuelta al edificio A ver Qué mal lo estoy haciendo Lo estoy haciendo fatal No podemos llegar aquí Esto es mucha pérdida Aquí no vamos a poder hacer otra cosa Tenemos granadas Es que ya me he metido En la boca del lobo En verdad Es que uno está muy lejos Porque si hubiésemos lanzado La granada Hubiésemos limpiado la zona Pero Ya están todos muy lejos Muy dispersos No nos merece la pena Se van a tener que cubrir Como puedan Y la mejor Mejor cubrir Vale Pues mantente Guardia Ahí está Tú ¿Qué vas a hacer? Aquí te sentiría segura Pero Segura ¿Qué hago? Mando 2 y 2 Me pediría una zona Un pelín más segura Para eso No sé Estos árboles de aquí Son buenos La roca esta También es muy buena Para cubrirse Bueno Venga va Vamos a Meternos aquí Y guardia Venga Y tú también Vas a generar apoyo Sobre esta persona Un poco más atrás En todo caso Aquí Venga Que tontería más grande Estoy haciendo Tío Esto es una tontería Muy grande Tío Me voy a perdonar Simplemente estoy haciendo Unas pequeñas pruebas Y tú Si es que no puedes hacer nada Nos vamos a quedar aquí En guardia Venga va Ahora ya ellos Ya están volviendo Ahora ya sé que van a entrar En la zona de De mis otros dos compañeros Posiblemente Esta está En la zona roja Esta está en la zona roja El porqué El porqué no ha atacado Es porque Si ella está En la zona roja Pero ahora si yo me muevo Ya si Mira va a ser Va a ser lo siguiente Es decir Todo el mundo Va a estar en guardia Y esta va a pegar El pistoletazo O espérate A ver El pistoletazo Lo va a pegar Esta no Esta se va a mantener En guardia Tú te vas a meter aquí Me dirijo allí Y vas a ponerte También en guardia Tú no Tú vas a ser El que va a pegar El tiro yo creo Porque estás más lejos Y tú Que no te puedo Colocar en otro lugar Aquí Aquí te puedo Colocar Y en guardia También Y este va a ser El que va a pegar El pistoletazo De salida Con una bomba ¡Pilla! ¡Hala! ¡Vámonos! Empezamos la Hemos hecho Tres de daño Las granadas Hacen siempre Tres de daño Por lo cual No hemos cargado A uno Este se va a mover Y en el momento En el que se mueva Debería de haberse Ya se mueve Y nosotros Estaríamos atacando Fallado Vale Y ahora la otra Cuatro de daño Ahora esta También actúa Pero bueno Con el otro Vale Cinco de daño También no hemos cargado A uno A ver No hemos cargado No hemos cargado Al final A dos Bien Ahora les tocan A ellos Ahora es cuando A ellos nos van a hacer Daño a nosotros Marcado Ahora no Ese personaje Va a sufrir daño Ha fallado Menos mal Tío Porque Una vez marcada El daño Que sufre Puede ser Bastante considerable Vale Dañada Pero no eliminada Ya lo sé Igualmente Nos vamos a cargar Ya Ahora mismo Este hombre Esta Es la que está Más cerca 49% 46 No 49 A ver Este nos lo cargamos Bien Uno menos Sin ningún problema Ahora vamos a coger A la que realmente Tiene la katana Este cuerpo a cuerpo Básicamente porque Tenemos un 88% Y es bastante Bastante daño Lo que hacemos Y con ello Ya podemos Hacer dos cosas Tenemos tres turnos Nos vamos a acercar Al máximo Intentando Cubrirnos ¿Vale? Este es lo máximo Que podía hacer Y esta mujer Va a coger Estos objetos Vale Y ahora es turno De los enemigos Creo ¿No? Actividades Linígenas Bien No ha pasado Absolutamente nada Vamos a Estabilizar Con Este personaje Posiblemente ¿O es que tiene que ser Un personaje En cuestión? Vamos a intentarlo Piratear Pirateamos Intentando conexión 100% El pirateo Y luego decimos Recuperamos un depósito Pequeño de suministros O recuperamos un depósito Grande de suministros Nos vamos a ir Al 4% Pero vamos Que yo creo que Que va a ser complicado Muy complicado La habilidad del pirateo Es del 5 Simplemente conseguimos El objetivo del pirateo Punto Muy bien Bien hecho Los datos Vuelven a ser Normales Bueno Casi Normales Casi Firebrand está en camino Pero yo no me la jugaría Eliminen a todos los enemigos Restantes en la zona Antes de la evacuación Vale Igualmente Dice Pues eso Los objetivos son Neutraliza a todos los enemigos Vale Pues entonces No hemos encontrado Más enemigos Entonces tienen que estar Por ahí ocultos Que es Lo Lo bueno Que tendríamos que hacer Esta chica Esta chica Tendría que pedir Bien Yo que sé Donde quiera que Que lo emplace Pero lo quiero Porque esta chica Me da mucho miedo Dejarla por ahí A la interperie ¿Sabes? Pues nada No quiere Igualmente Esta chica Ya ha terminado su turno Ah bueno Claro Me da lo mismo ¿No? A ver Emplaza una zona ¿Y por qué no me deja Emplazar ninguna zona? Porque estamos en el tutorial ¿No? Como que el que dice Todavía no me van a dejar Vale Igualmente Nos vamos a acercar Lo máximo posible A esta chica La vamos a cubrir Que se vayan acercando Todos Vamos a dejar Aquí dentro Y luego por último A la A la catanista Esta Aquí Que posiblemente vaya a ser La que vaya a observar A los enemigos No Por aquí están los enemigos Vale Muy bien Uh Que son Son varios Aunque guardan Cierto parecido Con los sectoides Que encontramos Durante la invasión Su estructura genética Ahora incluye ADN humano Son más fuertes Que nunca Y poseen Un potencial Sionico Aún mayor A ver Estrategia Nosotros queremos Que nuestra compañera Sobreviva Vale Entonces en medida De lo posible Vamos a intentarlo Estamos controlando Este personaje Nos vamos a acercar Aquí que estamos Bastante cubiertos Y vamos a ver Si tenemos campo visual A abrir y cerrar puerta No Disparar un arma Pero tenemos 46% 45 y 26 Yo diría Yo diría De mantenerme Guardia Esta es La que tenemos Que vigilar A toda costa La vamos a dejar Aquí bien cubierta Y a esta En vez de Guardia La vamos a dar En resguardarse Vale Para tener Todos los efectos Positivos De defensa Este personaje Se puede acercar Un pelín más Aunque no esté Tan bien cubierto Pero bueno Es lo máximo Que podemos Y también Nos vamos a poner En guardia Y a ti Te vamos a cambiar O no Aquí puedes Disparar a este Con un 50% De posibilidades No la jugamos No la jugamos No la jugamos No podemos Hacer el corte Porque hay Mucho enemigo 50% 50% O en guardia Vamos a dispararle A ver si hay suerte Fallado tío Qué mala suerte tío 50% Y hemos fallado Bueno vaya Ya está Siguen ellos Activos 100% Ahora ellos se mueven Joder Odio eso tío Control mental Ahora tenemos que Eliminar a ese Si o si Porque ahora Encima Encima Me están haciendo daño tío Se ha acercado mucho tío Estoy bien Ya 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 Lo sé lo sé Lo sé Lo sé Y encima Lo peor de todo Es Vamos a ver Llegaríamos No llegamos No llegamos No llegamos De ninguna de las maneras Llegar Si nos ponemos aquí A ver Otro Esta por ejemplo Tampoco llega Esta tampoco llega Y esta Lo que pasa Es que Lo que podemos hacer Sería Intentar hacer Un corte A este 88 Y dice que es De 6 A 8 Y tiene 8 de vida Lo intentamos No vamos a intentar No Ha fallado Crítico No lo hemos cargado No lo hemos cargado Gracias a Dios Pero igualmente No hemos quedado No hemos quedado Expuestos Igualmente Hemos recuperado También el control De nuestro compañero Que es bastante importante Nuestra compañera Creo que Nos va a hacer falta Ponerla en guardia Al final Es que no nos queda En guardia Este buen hombre 50% Y 44 Y no tiene Bueno Nos vamos a poner Aquí en guardia Te vas a poner aquí Que quizás vas a estar Más cubierta Y también te vas a poner En guardia No nos queda Es que no nos queda otra No nos queda otra A ver si se mueve No Nos va a pegar un tirazo Uff Menos mal Que ha fallado Menos mal Menos mal ¿Quién falta? Falta uno más Bueno Esta era Güey Ha fallado también Me caché en la mar Un personaje Posiblemente muera No tío Ha fallado también A ver si eso Le ha hecho daño No No le ha hecho daño Daño negativo Pues sí Sí que le ha hecho Vale Igualmente Vamos a coger A nuestra Igualmente ya Lo único que falta No nos la vamos a jugar Vamos a coger A la katana Y le vamos a pegar El machetazo Que va a complicar Tanto la vida Venga Ya no hay más ¿No? Misión completa Tenemos dos soldados heridos No hemos muerto Ninguno Una clasificación De excelente Y no hemos cargado A siete Hemos conseguido Los objetivos Y hemos conseguido Un objeto ¿Qué más podemos pedir? Nuevos récords Por supuesto Pero bueno Porque es la primera partida Por lo cual Todos son récords Creo que van a Van a ascender La mayoría ¿No? No O dos Dos Yo creo Vamos a ir Ahora veremos Como cuando Están heridos Pues mira Como vienen ¿No? Bien Bien Te están diciendo Que tienen heridas graves Uno tardará Once días En recuperarse Otro nueve días Entonces Nosotros vamos a tener Que ir siempre Teniendo objetivos Soldados Y soldados Que vamos a ir Intercambiando Continuamente Porque claro Cuantas más misiones Hagan Si alguno muere Pues bueno El caso es que No nos quedamos cojos Como diciendo Pues bueno Tenemos que entrenar A uno desde cero Vamos a ascender A estos Este va a ser El médico Yo creo ¿No? Asistente médico Que viene muy bien Luego Lo ofendemos También a este Este va a ser Armamento pesado Esto viene muy bien Para Eliminar A todo el mundo ¿No? Porque creo que Creo que tienen Pues eso Dos granadas Tienen lanzagranadas Tienen granadas Es decir Que tienen bastante Bastante choque Y después Este será el francotirador A mi este es uno De mis favoritos Porque claro Muy bien Pues continuamos Y chicos Vamos a ver Yo creo A ver si no hay historia Los objetos deberían De ser útiles En nuestra lucha Contra los alienígenas Comandante Cuando tenga un momento He hecho algunos Descubrimientos Interesantes Sobre el implante Que le extrajimos Botín Este es el objeto Que hemos recuperado Chicos Lo vamos a dejar aquí Y el próximo día Vamos a continuar Porque seguimos estando Como un poquito Como en el tutorial ¿Vale? Igualmente porque Estamos viendo Cosas de ingeniería Cosas de investigación Arsenal El mando Y luego ya nos dejarán Un poquito más A nuestro aire ¿Vale? Pero es lógico Es lógico que el juego Nos quiera enseñar un poco Para que no nos abrumemos Desde el principio Y nos suelten Toma toda la investigación Toma toda la ingeniería Toma todo el arsenal Pues claro Es normal que te lo vayan Soltando un poquito A cuenta gotas Pero dentro de muy poquito Vamos a tener Todo el acceso Que nosotros queríamos Chicos Pues entonces lo dejamos Por aquí Y el próximo día Más y mejor Hasta luego ¡Gracias!